¿Qué chingado? Mira, 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 como hay en la casa, mira, mira. ¿Qué me da? Madre mía que me cargan a escoger al rato. ¿Vale? 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 Es el peor periódico. ¿Vale? 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 Si tu volumen bajado ya estaría. ¿Vale? No, ahorita, ahorita no. Eran las cinco para las nueve. Ya. Mira este lado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? ¿Vale? Controlador me va de aquí. Esto también nos va. Calidad de forma. A ver, cuando te ha fluido. No me imagino nada. Ok, vamos a ver como es esto, vamos a hacerlo con la mini casa Y me uso un abu Ok, lo bueno es esto y este ya no sé si tome Ok, vamos a dar esto ya que solo tengo que echarme gente o que no voy a No, esto no, esto, 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 esto Lo coman A ver, así Creo que así es, no, eso Así mero, vámonos, vámonos Hicimos esto, un más Hicimos, vamos, 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 vamos Uy, por acá, ah jodazo jodazo justicia naranja ey 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 ah solo cuando esta bueno eso cuando no caes en el suelo pues no te carga nada pero ahora si mira que por allá si y lo tiro para que esta bien el arbol será raro pero no podemos ver madres como se ve la grabacion o es que hace un forno es que se ve bien si ve bien bueno yo creo que ve bien nada lo malo es que para ver bajadas cuantos no se a lo mami no mami hoy me agarre toda la vida lol no ma a la ya morio bueno aguanta aguante aguante y 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